Monumental Huancayo Fuerte los aplausos La banda monumental de Huancayo de la imagen San Pedro, ahí están los mayores homos En paz descanse señoras y señores Víctor Chichilla, Llorida, Isloriana En paz descanse En representación de ellos La señorita Julieta Karin Chichilla Espinosa Y sus hermanos por supuesto Bienvenidos Aquí está la banda internacional Con perna de color azul acero Bienvenidos Bienvenidos Aquí estamos en elante de la banda Monumental Huancayo Monumental Huancayo En elante de Chichilla y el señoras y señores De esta noche Antes de ingresos A los monumentales Bienvenidos A los vecinos Monumental Huancayo Monumental Huancayo Monumental Huancayo Monumental Huancayo Monumental Huancayo Monumental Huancayo Julieta, Chinchilla, Espinosa y hermanos en homenaje a su puesto, en homenaje a Víctor, Chinchilla y Alimita que en paz descanse y su señora, esposa, Claudiana Espinosa que en paz descanse de Dios doce. Gracias a la mayor ropa, a la señorita Julieta, Karin, Chinchilla, Espinosa. En el escenario, señoras y señores, la Lama Internacional Monumental de Huancayo. La Lama Internacional Monumental de Huancayo. La Lama Internacional Monumental de Huancayo. La Monumental Plaza de Toros, señoras y señores, la Monumental Plaza de Toros. Manuel Rodríguez Manolete. La Gran Banda Internacional Monumental de Huancayo. Esos aplausos. La Gran Banda Internacional Monumental de Huancayo. La Gran Banda Internacional Monumental de Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias!